¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Mineral depleted. No voy a poner más de dos. 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 Sin embargo, en este caso, se debe de a un lado izquierdo. ¿Quieres tanto cantidad de material nos iluminada? ¿Todo lo que ha hecho es...? ...¡MADERICOS! ...¡BLoB! ¡Suscríbete! 30 segundos ¡Buenas! Vaya, ¿quien será Claudio? Replicación completa Ahora todo el mundo se va a empezar a doxear aquí porque todo el mundo tiene su nombre Música Tenemos que salir del planeta Cuanto antes Y aprender algún sistema de gestión automática No sé quién es Claudio, yo soy Dittrex No sé quién es Claudio, yo soy Dittrex No sé quién es Claudio, yo soy Dittrex Pues yo te digo, ehm... Quiero... Voy a probar 10 días en YouTube Voy a hacer 10 días en Youtube, a ver qué pasa, a ver qué me renta más. Yo sé que para ver el contenido es más cómodo aquí, porque al final es como un vídeo. ¿Sabes? Y por lo que también sé, hay muchísimo menos delay, luego al quedarse los vídeos después hay mucha más probabilidad de que en el siguiente directo, si alguien llega al vídeo, diga, coño, mira, voy a darle una oportunidad. A ver qué pasa. Por eso le quiero dar 10 días, para que se acostumbre el algoritmo de Youtube, son 3-4 días. Entonces le voy a dar un margen de 5-6 días, para ver qué pasa. Si veo que me funciona, que le den por culo a Twitch. O sea, que encima no me gusta nada como plataforma. Pero nada. Que voy a tener que convertirme en Youtuber promedio y en Streamer promedio, porque tengo que avisar las cosas manualmente. Pues bueno. Ah, y tú. Que por cierto, creo que no avisé por Discord. A ver. Entre los vídeos y el directo son el doble probabilidad de que alguien te encuentre. Sí. Básicamente. Yo le tengo fe. Porque si he conseguido... Que un canal muerto, porque este era un canal muerto, reviviera... Yo creo que también puedo hacer lo mismo con los directos. Aunque funciona un poco distinto. Bueno. Voy a aprovechar y te explico un poco lo que hice, ¿vale? Ves todo este sistema... Vale. Para hacer... Que si cristales, que si plástico, que si por aquí otra central. No sé... No sirve de nada. De nada. ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver cuánto titanio hay en este planeta! Hay que salir del planeta Hay que ir a otro planeta Gigante ... Todavía no puedo saber... Ah, bueno, sí, es verdad, ya tenemos... Ya, hemos empezado a hacer la esfera Dyson, ya. Vamos así. Eh, sí, pero es que lo voy a utilizar para otra cosa. O sea, lo único que no me sirve de nada realmente... Lo único que no me sirve de nada realmente es... Esto y esto. Esto ya veré yo para que lo use. Pero bueno. Tío, acabo de descubrir que podía hacer esto. Esto es un normal. ¿Tú sabes cuántas pe... Uy. Vamos. El número de tus sails solar ha crecido. Y una esfera Dyson ha crecido alrededor de la estera. Deberías ser capaz de verlo claramente ahora. Pero, no, te sé... Tien.